Música Este es el ritmo sudaca Este es el ritmo sudaca Tu pudo un culo para mi mami no me va a matar Tu pudo un culo para mi mami no me va a matar Tu tienes corte de sirena y esta puta Tu pudo un culo para mi mami no me va a matar Tu tienes corte de sirena y esta puta Tu estas buena mami bien bien buena Ojo que hechizan y corte de sirena Ojo que hechizan y corte de sirena Y están enfocado porque van a la ligera Oíste, el grupo de janeal y ferreales la disco Que se te peguen y te dejo un buen disco Tu pudo un culo para mi mami lo dejan disco Cerra como tú en la vida yo vivo Es que te janeal y ferreales la disco Que se te peguen y te dejo un buen disco Tu pudo un culo para mi mami lo dejan disco Cerra como tú en la vida yo vivo ¡Vamos a la vida yo vivo! ¡Vamos a la vida yo vivo! ¡Ey! 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 Ya llegó, ya llegó La del ritmo picarón Ya llegó, ya llegó La del coco sabrosón Ya llegó, ya llegó Qué locura, qué calor Cuidado, cuidado Que te roba el corazón Ya llegó, ya llegó La que tira con pasión Ya llegó, ya llegó Que te sube la atención Ya llegó, ya llegó Qué gustito, qué dolor Que me voy, que me voy Que no aguanto este calor Baila, que baila Con la copotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la copotera Tres, dos, uno Baila, que baila Con la copotera Pa' arriba, pa' abajo De cualquier manera Baila, que baila Con la copotera Tu cuerpo se calienta ¡Qué rico! ¡Baila, que baila! ¡Baila, que baila! Mírame, mírame Por delante y por detrás Mírame, mírame Que no lo puedo ni aguantar Mírame, mírame Que me voy a bajar Sígueme, sígueme Que ahora mismo voy callar Baila, que baila Con la copotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la copotera Tres, dos, uno Baila, que baila Con la copotera Ponte la manita Con la copotera Baila, que baila Con la copotera Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame Pa' dentro y pa' fuera Pa' dentro y pa' fuera Pa' dentro y pa' fuera Sígueme, sígueme Pa' dentro y pa' fuera DJ con un sano pacheco